Muy buenas, en este nuevo vídeo para el canal de YouTube de Universo Alex voy a hablaros de uno de los próximos estrenos de Prime Video. Se trata de una serie que, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, todavía no es estrenado, pero de la que ya he podido ver 5 de sus 8 capítulos, suficiente para contaros qué me ha parecido o qué me está apareciendo. La serie en cuestión es Shelter, conocida en España como Refugio, y que está basada en una novela homónima que quizás muchos de vosotros ya conoceréis. Es una serie sobre misterio, pero misterio del bueno, misterio del que de repente empiezan a suceder cosas extrañas que no tienen explicación y que los protagonistas intentan resolver. Y a medida que lo intentan resolver, pues cada vez aparecen más misterios, más secretos, se enrevesan las cosas, se suceden giros en la trama y te deja todo el rato con ganas de más. Porque esa es la premisa de la serie, pero lo que consigue es precisamente eso, el dejarte todo el rato con ganas de más, el engancharte y querer que venga un nuevo capítulo, algo que muy pocas series consiguen y que ésta desde luego lo hace. Os diré que en estos 5 capítulos que he visto no se ha conseguido resolver prácticamente nada, es verdad que han ido surgiendo cosas y se han ido estableciendo lazos y conexiones, pero todavía estoy muy en ascuas. Así que podría revelaros spoilers, pero en realidad no podría resolveros el misterio. De hecho, seguramente eso es algo hecho a propósito por Prime Video para que la cosa no se desvelea antes de tiempo. En cualquier caso, tengo que deciros que es una serie que me ha sorprendido mucho, no daba un duro por ella, me esperaba algo en plan rollo adolescente, de nivel medio, mediocre o simplemente entretenido, pero al no esperármelo, pues las expectativas eran bastante bajas. Sin embargo, pues como digo, ha superado todo lo que yo pensaba que me iba a encontrar y me ha mantenido enganchado constantemente a la pantalla. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene unos personajes que la verdad están muy bien definidos y son bastante atractivos, no físicamente, sino de conexión de espectador-personaje. Hablo de los 3 protagonistas, que son los que tenéis en el cartel, el resto quizás son un poco más secundarios, pero la verdad es que estos 3 protagonistas son 3 personajes que molan bastante y que hacen que la serie tenga también ese nivel de querer continuar viendo cosas. Aparte de eso, como digo, va desvelando poquito a poco los misterios, va habiendo giros, va habiendo conexiones, cosas que creías poco importantes, de repente lo son mucho, cosas que veías imposible que estuviesen relacionadas, lo están. Hay gente que no estaría implicada ni en un millón de años, ahora resulta que sí, o al revés, gente que pensabas que eran principales candidatos a ciertas cosas, pues ya no. Y además lo hacen de una manera bastante natural. Es decir, nada de, oye, de repente aparece un personaje nuevo y es el culpable de todo, o de repente me saco un as de la manga, o de pasan cosas porque sí. Sí, al menos hasta el capítulo 5 todo tiene un sentido a pesar de que no se resuelve nada. Mucho más la verdad es que no os puedo contar porque sería desvelar detalles de la trama, pero quiero hacer hincapié en que es una serie que no me esperaba que me fuese a gustar, o más bien de la que no esperaba nada y que me ha sorprendido muy gratamente. Y que si os gustan este tipo de historias donde estás ansioso por conocer qué va pasando y donde los misterios tienen sentido y donde todo rodea a una trama que aparentemente es inconexa, pero que seguramente al final estará todo conectado, si te gusta ese rollo, esta serie no te la puedes perder. Os lo digo, en serio, toda una sorpresa. Quizás estoy exagerando, no lo sé, pero a mí realmente me ha enganchado. ¿Y eso es una putada? Es una putada porque ya he visto 5 capítulos, esta es una serie que se estrena en formato semanal, con lo cual voy a tener que esperar mínimo mes y medio para poder ver el siguiente capítulo. Y esto me está matando. En definitiva, Shelter, Refugio, Prime Video, estreno 18 de agosto. Como Prime Video nos ha pedido que este vídeo no lo publicamos hasta el propio 18 de agosto, pues ya tenéis el estreno disponible en la plataforma. Si lo ves más tarde, pues también lo tendrás, obviamente. Así que, por favor, contadme qué os está pareciendo la serie en los comentarios. Por favor, necesito comentar con vosotros qué es lo que está pasando, qué es lo que estáis viendo, qué teorías tenéis abajo en los comentarios. Y suscribiros al canal, que con eso ayuda mucho. Además, así os llegarán avisos de los nuevos vídeos que publique. Iré publicando nuevos vídeos de esta serie, porque yo creo que los capítulos que salgan merecerán mis comentarios y, sobre todo, merecerán que yo lea los vuestros. Recordad, también podéis seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y en la web www.espaciomarbelita.com Shelter, Refugio, Prime Video, por favor, vedla, porque yo creo que os va a molar. A mí lo ha hecho. Y nada más. Hasta aquí. Nos vemos, ¿vale?